No quiero que me beses ni besarte Ni mirarte Hombre, ¿cómo cuánto vale toda esta valeta, mi coche? Pues sí, cuesta una lana, mi bebé Pero eso para el patrón son cacahuates Su verdadero business es la importación y la exportación al mayor Y ahí se hay un billetote Lo malo es que con la pinche crisis La competencia ha matado a un chino Claro, cualquier hijo de vecino se compra una fusca y se pone a pelear en la plaza A ver, si no matamos a la vecina de los huevos de oro Aquí a mi coche Tranquilo, 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 no se me hagan hambre A ver, esconda la maneta, juega Soy ranchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Tú me dejaste sin dinero y sin volante Por el mundo te luchaste a correr Te gusta mucho el baile Ni bailas al compadre Te vas hasta Naredo Y quieres más y más ¿Qué pasó, mi coche loco? ¿Cómo va la chamba? Todo bien, comandante. ¿Y usted? ¿Qué andas haciendo con ese pinche coche? Recién entró a trabajar con don José y le estoy enseñando el business Explícale bien cómo está la movida Sobre todo de a cómo No se preocupe, comandante, yo lo pongo al tanto Órale, pinches nahuales, ahí se ven Ay, mi coche Qué susto me sacó ese tira Esa cara de marrano que tiene Oye, mi coche, ¿de casualidad no tendrás unos spits? ¿Qué tengo que velar? A ver, busquese ahí en la guantera un botecito café Al comandante, que vení Ahora sí, cabrones Se portan bien Sobre todo tú, pinche pocho Pinche vení Todo usted es más blanco que un muerto, cabrón Vamos a echarnos un trago para que le vuelva el color Pero que no sea en el salón, México Porque si me ve así la lupita me va a dar una cagotisa Voy a llevar a un lugar de cate A ese pinche turio donde trabaja su vieja Que no esté muy caro, mi coche Porque la neta estoy muy corto de feria Mire, un regalito a los reyes Oiga, pero esta feria es del patrón, que no Claro que es del patrón, no sea pendejo ¿Usted cree que se va a dar cuenta si le chingamos un poquito? Uy, ¿qué tal si se da cuenta, mi coche? No, esto también es parte del business No arriesgamos el pellejo de a gratis Además, lo que hay que hacer es no dejar que lo cachen a uno Ni a musar No, pues, thank you for your advice Entonces, ¿qué? ¿Me gustó el lugar? ¿Qué poco no está rompemadre? Recuerden, nos los conserven muchos años Porque el día que don José nos haga falta Nos cargó la chingada Si el business cae en las manos del pendejo de la JR En menos de un mes los panchos nos parten la madre Y se quedan con la plaza No, si de esos hijos de la chingada hay que cuidarse bien, vení Mucho ojo, ¿eh? Pues ya nomás me encuentro un panchito de esos Y le meto un balazo entre ceja y oreja Bien, puto Te dije que mi baby era toda madre ¡Salud por mi baby! ¡Salud! Bueno, ¿y qué? Vamos a hacer una bienvenida como se debe, ¿no? Que eso se quiere una chamancona ¡Lola! Sí, loco, sí Si se quita sentir a ver que el mismo panota me corta los huevos ¡Ya, tu mal! ¿Qué? Toma una canita ¡Ay, mírme ese capón! ¿Qué es aquí? Trátelo bien en la isla A ver, no te supo ¡Venga, venga, venga! ¡Súrame, mire! Estás desbolada, que más tenemos que ir hechos de la madre ¡Ándale! ¿Qué pasó, mi coche? Pues, ¿cuál es la prisa? Lo primero es lo primero Y bajarme así del guayabo Esta de morena estaba ¿Quién es esto? No, no, mi coche Yo ya sabe que eso es cochina ¿Qué se mete esto, cabrón? Soy JR y el patrón nos encuentran en este estado Me escoltan los huevos, órale Jálele nomás A ver Sí No, tranquilo, JR Sí, ya vamos para allá No te preocupes Sí está claro que el patrón no quiere mi boy Sí Estamos ahí antes de las dos ¡Sale! Ahora sí, mi coche ¿Y de qué se va a tratar? Ya me siento como nuevo, chingado También es que ahora sí viene su bautizo, mi Beni Prepárese Vení pese la nariz, cabrón